Pues justamente los padres de familia y maestros comentan sobre la situación. Una vez avanzado el diálogo, el personal del CREDE se enfoca a tomar acuerdos para que los padres de familia y los maestros estuvieran más tranquilos. Y el primer acuerdo fue en el tema del alumbrado, una escuela que por las noches ha sido sujeta a varios robos, pues al no haber alumbrado, pues los amigos de lo ajeno ven una forma fácil de entrar, como dice en la ocasión, hace al ladrón. Y pues justamente el primer compromiso es dotar de más iluminación a lo que es la calle y hacia adentro de lo que es el plantel. Posteriormente el personal del CREDE se establece comunicación con la fiscalía para abordar el número de carpeta de investigación y pues que se le dé una agilidad para que por los culpables puedan ir ante la ley y esto ya pueda parar. De igual forma, los acuerdos es establecer una comunicación constante y directa con los directivos del centro regional, la escuela primaria Ford para poder establecer un clima de tranquilidad. Y pues justamente el día de hoy ya los niños y los maestros están tomando sus clases y pues bueno, seguiremos dándole continuidad a lo que es la situación de la escuela primaria para que no vuelva a suceder las recomendaciones y les pedimos a los vecinos pues inmediatamente reportar al 911 cualquier actividad extraña que se vea durante la noche para poder ayudar a que esta escuela pues esté más tranquila y pues para esta ola de robos.